Hoy en día nadie enamora Ahora se besan a la hora Por mí está bien que no confíes Mis intenciones no confíen No te busques pa' aprovecharme No sellas y aunque no quieras creerme Tú deciste si quieres quedarte Déjame pasarla contigo Aunque al final seamos a la amiga Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya La noche es mi tuya Vamos a ponerle sentido Yo solo quiero que me veas como yo te veo No aguanto el deseo Te tengo de frente y no lo creo Desde hace tiempo que yo quiero una noche contigo Ser más que amigos porque no te vienes conmigo Es una locura pero me gusta la idea Verte en mi cama tú lo deseas no pierdas tiempo Ya estamos cuerpo con cuerpo Va llegado el momento Rec issue Déjame besarte despacio La noche no quiero que acabe Contigo yo me olvido del mundo Cuando tú me rozas suave, solo quiero ser quien te enamora Que ya no te sientas sola, tu cuerpo es el mío Es lo que me descontrola Déjame pasarla contigo, aunque al final seamos solo amigos Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya, la noche es mi y tuya Vamos a ponerle sentido Chori, si me pego por tu navarría Yo quiero ser tu raw y tú mi rosalía Que me gustas tanto desde el primer día Vamos a descargarnos como batería Pensando en ti, me paso metido en tu vista Yo no te seguía, pero te seguí Es que tú eres distinta, yo soy una egoísta Si tú supieras que yo no me enamoro de cualquiera Estarías conmigo Déjame pasarla contigo Aunque al final seamos solo amigos Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya, la noche es mi y tuya Vamos a ponerle sentido Shorty, por el tiempo que sea yo me olvide todo Dime cuál es tu calendario que yo me acomodo Aquí estoy, dispuesto a darlo todo Seca, 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 rozar tu pie Si está sola, dime ahora Yo no sé si al pasar el tiempo estés conmigo Déjame pasarla contigo Aunque al final seamos solo amigos Déjame pasarla contigo Y que el ambiente fluya, la noche me destruya Vamos a ponerle sentido ¡Suscríbete al canal!